Vemos que el contribuyente, el vecino, hace un esfuerzo para mantenerse al día con sus obligaciones, pero bueno, la crisis provincial afecta y afecta mucho, creo que hoy terminan de cobrar enero, no sabemos cuándo van a cobrar febrero. El contribuyente de Skate, siempre lo digo, es un contribuyente muy cumplidor, que los primeros días del mes ni bien cobraba, venía y pagaba sus obligaciones, ya sea el impuesto automotor y inmobiliario, el comerciante también pagaba a fin de mes cuando vencía, pero bueno, vemos que ha caído la actividad económica porque no hay consumo, la gente no cobra, lo hablo, particularmente hoy tengo que juntarme con un grupo de comerciantes y seguramente el planteo va a ser esos, que no hay venta, que ha bajado mucho y lo sé. Trata al contribuyente de estar al día, pero bueno, al no saber cuándo va a cobrar, se hace difícil también para el municipio mantener una regularidad en cuanto a los ingresos, lo que es débito automático, de mandar un archivo una vez por mes, pasamos a mandarlo siete veces al mes, porque no sabemos cuándo es que cobra cada uno de los empleados de la provincia y con la particularidad también que esta semana la coparticipación federal y las regalías petroleras no fueron transferidas a los municipios, no solamente es que en todos los demás municipios, cosas que no han sucedido en meses anteriores, se atrasaban, pero unos días, no tanto como esta semana, no he hablado con el Ministro de Economía de la provincia, esperemos que se solucione lo antes posible porque son fondos que uno prevé tener para hacer frente no solamente a los sueldos, sino a los demás gastos y que en una semana no ingresen los fondos de coparticipación, no solamente coparticipación, también tenemos los kits escolares, la ayuda por los kits escolares no ha ingresado, tampoco ha ingresado lo del plan calor, que fue una promesa, ya se ha comprado la leña, ya hemos tomado la previsión de comprar la totalidad de la leña solicitada por la gente del área social, pero bueno, no son muchos los fondos, son 390.000 pesos me parece lo del plan calor, la inversión es mucho mayor, pero no han ingresado, los compromisos que asumió el gobierno provincial no se han transferido, los subsidios también tenemos, subsidios al transporte, subsidios a la gente de la UOCRA, no, en algunos casos hacemos frente con fondos municipales, pero bueno, queremos creer que en el corto plazo se solucionará si no va a terminar afectando las arcas del municipio y lo que no queremos. Matías, te pregunto, bueno, porque por ahí veíamos mucha gente afuera en la vereda esperando para ser atendido en el municipio, cuando hay mucha cantidad de contribuyentes, de gente que viene a las oficinas, ¿han tomado esa modalidad? Sí, en el caso de carnet de conducir, así es, porque es muy chico el lugar y había mucha gente esperando para hacer el trámite, entonces tomaron la decisión de que esperen en la calle, porque tenían turno para hoy y creo que eran más de 30 personas que estaban dentro de un lugar casi hacinados porque son muy chicas las oficinas. ¿Se han tomado las precauciones con los empleados? Sí, sí, se han hablado, se han comprado alcohol en gel que está por llegar, barbijos no, no fue un pedido, pero sí, todas las precauciones para que los empleados trabajen de la mejor manera y tranquilos de que no va a suceder nada.